Dice, igual a x cuadrado menos 4x más 4 Y lo que piden es Representa la gráfica, estudia la monotonía, continuidad y acotación Represéntala Para la parábola hay que hacer primero la x del vértice ¿Cuál es la fórmula de la x del vértice? A sería 1, que es el número que hay delante de x cuadrado B sería menos 4, que es el número que hay delante de x C es 4 Entonces aquí la x del vértice sería Menos menos 4 partido 2 por 1 4 entre 2, 2 Luego se hacen los puntos de corte con los ejes Cortes con los ejes ¿Qué sería? ¿Vale? Ya lo hago luego al final la tabla Corte con el eje y Cuando x vale 0 Me queda que y vale 0 al cuadrado menos 0 más 4, 4 Y con el eje x Cuando y vale 0 X cuadrado menos 4x más 4 igual a 0 X igual a menos b 4 más menos raíz cuadrada de b cuadrado 16 menos 4 Por a por c partido 2 por a 4 entre 2, 2 Está súper divertida Porque solo tiene un punto donde corta el eje x Es decir que solo toca el eje x en un punto Podría ser Que tocará en 2 Que toque en 1 como esta O que no toque Con la ecuación de segundo gradado no tendría solución Entonces yo ya sé que pasa por el punto 0, 4 Y por el punto 2, 0 Y además coincide con el vértice Luego me hago una tablita Alrededor del vértice Que tiene dos soluciones iguales 4 más 0 Partido 2 es 2 Y 4 menos 0 Partido 2 es 2 ¿No? ¿No es que no es 0? Sí Entonces el vértice es 2 Me cojo un par de puntitos alrededor de él El 1, el 3 El 0 y el 4 Y sustituyo Para 0 ya sabemos que valía 4 Para 1 vale 1 al cuadrado 1 Menos 4 Menos 3 Más 4 1 Para 2 ya sabemos que vale 0 Y para 3 Como la hipérbola es simétrica Me va a dar lo mismo aquí que aquí 3 al cuadrado es 9 Menos 12 No es 4 1 Efectivamente da 1 Tenemos 4 4 Y con esto hay un bizcocho 0 0 4 1 1 2 0 3 1 Parabolista Siempre son igual las parábolas Siempre lo mismo No hay que darles